... Gracias. Gracias. Y veremos, veremos y amaremos. Por eso esta tarde hacemos memoria de Jesús. Una verdadera la hay solo en el cielo. Permite, Dios mío, que viva yo allí, ansiosa de verte. La muerte son palabras penúltimas, porque es la lectura para vivir con esperanza. En tu santo. Dios, todo mi esperanza. Más allá de la muerte, y que creemos que nos hemos acercado a la sangre de Dios. Gracias. 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 Gracias.